Ahí está Jorge Rosario, el locutor fantasma que siempre está pendiente de lo que está pasando aquí en el programa, muy versátil, Jorge, un abrazo. More, yo quisiera que usted... Yo quisiera, more, señores, vayan a televisión para que vengan, more, embromando la paciencia. Lo que uno está pagando. More, venga acá para que usted presente a la mejor mascota, la mejor mascota, porque no es que, 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 no, no, la mejor mascota de Lidón. Que vayan a televisión, more, por favor. Por favor, vayan a televisión. 23, canal 23. Canal 23 para que le den óptica a este momento magistral, a este momento... Entonces, como sigue diciendo, tenemos a la mejor mascota, no solamente de Lidón, es Madermundo. Porque es que da los reales piquetitos. Dale, dale, dale. Da, pero los reales piquetitos. Una cosa... Maestro, que usted muere, muere. Dile el nombre, di el nombre ya. Y por ahí, por ahí viene... ¡Rufo! ¡Eso! ¡Súbalo, maestro, súbalo! Del baile de esta mascota impresionante, el papá, Rufo, señores. Aquí está Rufo. Cuidado. ¿Qué tal, Rufo? Pero, entonces, él se siente en la mesa, pero yo pensaba que él no hablaba. ¿Qué tal, Rufo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está bien, maestro, por invitarme. Ok, perfecto, Mara, ¿qué tal? Para que tú, por favor, lo traduzcas. Rufo, ¿cómo te sientes tú de ser una mascota tan respetada y querida por los fanáticos? Que él es el mejor en el play. Rufo, esta contienda que comienza mañana de Leones del Escogido contra Tigres del Licei, donde el escogido sentirá la embestida de los Tigres del Licei. ¡Y el escogido qué! ¡Y el escogido qué! ¡Mira, maestro! ¡Risa, risa, risa! ¡Risa, risa, risa! ¿Quién gana mañana, Rufo? ¿Licei o el escogido? Que el escogido le va a dar una golpea a usted. ¡Deja que le hable para la gente! ¡Deja que le hable para la gente! ¿Y qué traductor de aquí? No, no, lo que pasa es que estamos conectados. ¿Y este es un traductor más malo, Dios mío? Duró mucho para responder. Rufo, nosotros sabemos que fuera de las rutinas reconocemos tu valía, reconocemos tu talento. Rufo es una mascota que es muy meticuloso con los vestuarios, con todos los performances que hace. ¿Desde qué edad, Rufo? Bueno, en tu idioma, ¿desde qué edad tú eres mascota del escogido? En tu idioma, ¿no? Ah, no, 27. 27, 27, no, 17. Mira, mira, porque era que él escribe, él escribe. Él escribe, porque es que... Es como un león de la escogido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, no, yunca. Él comenzó muy temprano, comenzó temprano. Él escribe. ¿Quién enseñó un león a escribir, señores? Mira cuánto le dice. El 2009, dijo. Ah, del 2009. O sea, pero él no quiere decir la edad. Ya tenía 25 cuando eso me dijo. Mira, mira, mire para allá. Señores, Rufo ha hecho un espectáculo aquí. Un 30.000 tenía cuando era. 30.000. Sí. Que tiene 30 horas. Ah, que tiene 30.000 ahora. Tiene 30 horas. 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 Bueno, señores, nosotros tenemos aquí la ventaja, la dicha de tener a Rufo, que ya mañana va a montar su show y la More también, como parte del escogido, a montar su show. Ah, sí, sí, perfecto. Después de Maestro, sería bueno que buscáramos otro Dembow. Dembow, hay un Dembow muy bueno, bueno, ¿cuál tú quieres, Rufo? Para que el Maestro te busque, ¿cuál Dembow tú quieres? El Juidero, el Juidero de Bulín. Ah, no, es lo que le gusta de su 42, ¿eh? ¿Cuál es la 42? Sí, la 42. ¿Cuál es esa, cuál es esa? Cuidado, Rufo. ¿Y se puede oír aquí, Rufo? ¿Para esa canción no tiene? Ángel Dior, Ángel Dior, de la 42. ¿Se puede oír aquí? Ángel Dior, Ángel Dior, Ángel Dior, la 42. Sí, porque tenemos lo que pasa es que, oye, algo, lo que pasa es. Rufo bebe. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Rufo sabe. Lo que tenemos es una mascota muy actualizada. No sé si me hago entender. Sí, claro. El hombre ya, dije, el hombre, Dios mío, la mascota ya ha bajado varias veces a la 42. ¿Se lo va a ir para esa heavy? Sí, entonces él ha chequeado, las menias picadas, la chequea. No, 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 no. Rufo, ¿cómo tú te pones heavy, Rufo? No, no, vamos a decir. No, no, porque él solamente iba a ver. Le gusta bailar, dale, gusta bailar. Él le gusta bailar, él solamente ha ido a ver. Bueno. Exacto. Pues la gente que no tuvo la oportunidad de verlo en televisión porque se distrajo, porque iba de camino. Véalo ahora en televisión porque vamos a repetir el show de Rufo en esta velada que tenemos, hermosísima, para donar a los niños con cáncer. Repetimos el número, Randy, para que la gente llame y haga su donación. 8-29-893-4949. 8-29-893-4949. Rufo, repita, por favor, el número, ¿sí? 8-29-893-4949. El traductor está activo. WhatsApp, More, por favor, para que la gente se comunique. Tenemos 8-29-390-6077 y 8-29-390-6078. Perfecto. Tenemos recaudado ya 12.604.776 pesos y también 1.100 dólares. Ay, me gusta esa, me gusta esa. Aquí viene el show de Rufo en el mismo golpe. 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 ¡Gracias!